y ok muchachos muy buenas tardes el día de hoy vamos a vamos a hacer lo de excel lo de excel ya ahí está vamos a ir tipeando los números ok para poder sacar un promedio el día de hoy vamos a sumar aparte de sumar vamos a dividir y ahí vamos a sacar el promedio mire así así como vamos a sacar ahora vas a sacar tu promedio así imagínate obvio que tú no tienes cuatro notas por decir en comunicación tú tienes ocho ocho notas y más o menos te vas a dar cuenta cómo vas a cómo sale tu promedio ok que dijo ya terminé que dice que ya terminó ok vamos avance muchachos yo profe ya terminé ok también terminé terminé ya muy bien yo fui el primero en terminar vamos a esperar entonces vamos a esperar entonces que termine lo que falta solamente quedan dos o más creo ok mientras que ellos van terminando voy a retroceder un poquito para poder ver aquí ok carrera técnica instructor fecha de inicio y día estamos 31 del 8 del 2020 no perdón 21 ok ahí le vas a poner la fecha 31 8 del 2021 ok como conocer como conocer roche le vamos a cambiar el nombre no es universidad vamos a poner colegio no no hay que hay que este hay que variar si no nos censura si no nos censuran el vídeo si no nos censuran el vídeo ok no hay que estar ok en eso no eso no lo muevas pues no es un excel básico lo que estamos haciendo es un excel básico ok muy bien aquí que están aquí y han terminado entonces vamos a promedio ok y vas a colocar igual Ok, vas a colocar igual Vas a colocar igual Ok Vas a colocar igual Ya Igual Suma Suma, abre paréntesis Igual, suma, abre paréntesis Listo, todos estamos ahí Igual No ponemos suma, abre paréntesis Abre paréntesis Suma, abre paréntesis Ok, suma, abre paréntesis Y vas a seleccionar Mira, nota 1 Nota 2 Nota 3 Y nota 4 Y sueltas Ok Selecciona las 4 notas Y cierras paréntesis Seleccionas nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Y cierras paréntesis Y cierras paréntesis Profe, solamente tiene que aparecer G14 y J14 J14 Exacto No desenter todavía No desenter todavía Profe, ¿es C o G? G14, J14 A G Claro, la nota 1 está en la G, hijo G14 Ah, ¿cómo hizo para poner el 15, 12, así? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice de qué hijo? ¿De hija? Eso de 15, 12, 12 Selecciona nada más O sea, has abierto paréntesis, ¿verdad? Pon el cursor en nota 1 Y jalas hasta la nota 4 ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya está, profesor Ok No, no aprieten Enter todavía No aprieten Enter todavía En caso ya no sale ese número, 14 No te sale No aprietes Enter, ¿ah? No, no Ah, ya ¿Listo? Entonces Vas a colocar ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo puedo volver a repetir? Ok Ok, ok Ya Lo primero que vas a hacer es colocar Igual suma Abre paréntesis Igual suma Abre paréntesis Ok Una vez que has abierto Que has puesto igual suma Y has abierto paréntesis Solamente te vas A la G14 Mira, ahí está seleccionado G14 Y arrastras Nada más Hasta La J14 Arrastras Y una vez que ya está seleccionado Hasta la nota 4 Que es J14 Sueltas Una vez que sueltas Cierras Paréntesis Paréntesis Ok No aprietas nada Déjalo que siga El cursor ahí Ok Ok Y vas a colocar Y vas a colocar Esa barrita ¿Lo viste? Esa barrita Está en tu En tu ¿Cuál barrita? La barrita de Entre Sí, profe ¿Dónde pusimos Este 31 De fecha Inicio Esta barrita? No, ahí está Mira Suma G14 J14 Cierras paréntesis Haces la barrita Que es entre La barrita Donde dice fecha Inicio No, no, no Hija Igual como La barrita Que puso En fecha Inicio Ajá Esa ¿Has visto La barrita Que he puesto Ahorita? No Ya Esa barrita Está en el Bloque numeral Al costado Del por O de la estrellita Como se dice Ah, sí Es como Sí, la raya Ese es Entre Ese es Entre Entre Cuatro Ok Entre Cuatro Ah, profesor Espérenme Espérenme Pues se me puse ¿Por qué Para tomar En la 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 Ok Entre Cuatro Porque son Cuatro Notas Ok Entre Cuatro Una vez Que tienes Eso Le das Enter Una vez A mí me sale Trece Has hecho Algo mal Creo No No sé No sé Cómo Hacerlo Profesor A mí me salió Bien Profesor Le damos Enter No Ok Ok Sale Enter Enter Pero Tienes que poner Entre Cuatro ¿Pero Ponemos Un mote Más? ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Profesor A mí A mí A mí también Me salió Trece Trece Sale trece Profe No me salió Eso Algo 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 Has hecho Mal Fíjate Si tú Te fijas En la barra De acá Arriba Mira En la barra De fórmula Mira cómo Está la mía Y tiene que Quedar Igualita La tuya Mira Mi barra De fórmula Igual El suma Abro paréntesis G catorce ¿Se tiene que poner Profes Se tiene que poner En mayúscula? No La La Este Suma Sale solo En minúscula O en mayúscula No hay problema Profesor Me está diciendo Nombre Nombre Cada rato Ah Si te sale Nombre Nombre A cada rato Es porque La fórmula Está condicionada O sea No Este Profesor Yo me salió Trece Ya Si te salió Trece Está bien Profesor Yo antes Me hice igual Pero me salió Die A mí me sale Quince ¿Por qué Te sale Quince? ¿O has Tipeado Malos números? Igual Igual Suma Igual Suma Igual Suma No 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 Sule Después Nuestra Nota Uno Lo arrastro La nota Cuatro Me sale J Catorce Cierro Paréntesis Entre Cuatro Este Y después Entre cuatro Y pongo Enviar Y me sale Quince Te sale Quince ¿Has copiado Bien los Números? Quince Doce Doce Catorce Qué raro ¿Estás en Computadora O en Lacto? Profe A mí me sale Diez A ti te sale Diez Ok Profe Mira Igual Suma Dime Catorce J Catorce ¿Cómo sí? Y profe Me pone Otra vez Nombre Si te sale Nombre A ver Aquí Este Al que le sale Nombre Aquí Aquí Fíjate Mi cursor Aquí Te sale Número Sí A ver Te está saliendo Número Ahí Dice Número Fíjate Mi cursor Pues ¿Dónde está Mi cursor? Mira Donde dice Número Aquí Aquí En este cuadradito De aquí En el cuadradito Blanco Dice Número No profe Dice General Ya Haces Click ahí Y le pones Número No profe A mí A mí me sale Diez Profe Yo ya sé Que me Que me equivoqué ¿Qué te equivocaste? Nota Dos He puesto Diecisiete Ah Ya ves Fíjense Si han puesto Han colocado Bien las notas No Profe Yo sí lo he puesto bien Pero me sale diez Entonces Mile Haz a la antigua Pues Colocas Igual Eh Nota uno Más Nota dos Más Nota tres Más Nota cuatro Y cierras O sea la antigua Pues Súmalo cada uno Uno por uno Y divídelo entre cuatro A ver si te sigue saliendo igual Pero sobre mí me sale General Y me sale trece Igual Ya No Lo que pasa es que en algunas computadoras Cuando tú le pones general Te sale nombre Es por el Por la configuración que tiene Por eso ¿Cómo está? Mucho gusto El motivo de tu llamada Es con tu llamada Es con tu llamada Que tiene la paciente Programada Pedidía de la 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 Profe Dime Pero cuando puse Número Ahora Se pone Catorce Punto Cero Cero Y Tinta Punto Cero Cero Ahora Fíjate Donde dice Número Mi querido Uriel Si profe Ya Aquí ves estos Estos dos numeritos ¿Verdad? Ya Ya Uno es disminuir decimales Y el otro es maximizar decimales Quítale decimales Dale un clic Desaparece Desaparece el Número Bueno Desapareció Un cero Ya Sigue disminuyendo Hasta que te queden Dos cifras Nada más Profe Dime Milet Dice Acá Este Si Apriento Este Que dice La fórmula Omite 13 Y Agentes Aprieto Y ahí recién sale 13 Ya ves Es por la fórmula Ok Ok Ya Ahora te voy a Te voy a enseñar Bueno Algunos creo que ya lo saben El truco más fácil Para que Para que Las notas salgan más rápido Ok Nuestra Uno por uno Pero tienes que tener Pero tienes que tener cuidado Porque algunas notas se saltean Tienes que tener cuidado Ok Si tú te fijas aquí Mi cruz está negra Ok Mi cruz está negra Ok Listo Una vez Una vez que está negra tu flecha Dale un clic Derecho Tenlo presionado Tu clic derecho Tenlo presionado Tu clic derecho Y lo arrastras Mira como se sombrea Se sombrea Todos los cuadros Pero el mío está blanco No Negro No No Tienes que buscar el negrito Mira Fíjate Mi cruz negrita Acá me dice Copiar O algo Ok Profe Profe Dime Dime Profe Profe Profesor Lo solté Y me Profe Me decían los números 16 15 15 14 Ya A ver Vamos a ver Si es cierto Lo que te ha salido Ok Y lo suelto Y ahí está 13 16 15 15 14 16 16 12 16 16 15 15 16 16 16 Todo Nada Nada Hay una barrita Hay una Aquí Mi querida Camila Camila Fíjate Fíjate la flechita negra Ok Fíjate la flechita Negra Tienes que estar Encima del cuadradito De la esquinita Del cuadradito Del 13 Mira Y ahí jalas Hacia abajo Y una vez que llegas Abajo Lo sueltas Es una pregunta Dime Y si nada más Yo lo pongo Profe Y si nada más Pongo El número 13 16 15 15 16 15 15 14 Profe Aurel se refiere A que Pongamos Ahí Nosotros Escribamos Los números Es que te tiene Que salir Si no Te salió La flechita negra Que te estoy diciendo Uriel A mí me salió Pero no me sale 16 15 15 Los números De abajo No me salen ¿Qué te sale? Nada Solo es Copiar Pero me sale Profe A mí me salió Ok Ok Ya ves Ok A ver Profe Solo cliqué A esto Pero ya me salió Ya Este Ya me salió Ya ves Despacio Por eso le dio No se apuren Ok ¿Listo? Ok Muchachos Muy bien ¿Preguntas? Ni una Profe Ni una ¿Todo claro? Yes Ok Bien Muchachos Profe Cuando pongo Igual Suma Entre paréntesis J14 J14 Ya Cuando pongo Eso La nota 4 Se me pone azul Ok Es que no la has seleccionado Entonces Porque tienes que seleccionar Las cuatro notas Y cierra paréntesis Ah Profe Ahora me dice valor Ah Valor Ya Igual que Uriel Sitúate aquí Donde dice Este número Profe Ya se ha puesto Número Ya se ha puesto Número Sí Y ponle general A ver Igual Profe Lo mismo Se sale lo mismo Que raro Que raro Dime A ver si me sale Igualito como usted Ya Ok Entonces Mi querido Uriel Ya Vas a Vas a tener Que Hacer como Milet Sumarlo De uno en uno Y dividirlo Entre cuatro Ok Muchachos Ok Voy a dejarle Una tarea Parecida a esta Ya para que Ustedes mismos Lo resuelvan En la casa Ok No me sale Profesor Podemos hacer Como ha hecho Ahorita Se va a poder Hacer Jalando Voy a ver Si le pongo Si no le voy a poner Contraseña Para que hagas Uno por uno Ok Ok muchachos Bien Pero Pero igual Diego me sigue Debiendo tarea Así le hagan Diego Diego que diga Ah si pues Diego me debe tarea Así que por demás Es Yo ya le mandé Ah ya Ay quien era Ah Fabricio También me debe tarea Sigo esperándolo No sé Que él va a Él va a esperar Las vacaciones Creo para entregarme Las tareas Ok Bien muchachos Voy Me retiro Nos vemos el día De mañana Ah me hace recordar Yo he colgado Las clases del día De ayer De comunicación Y de De comunicación Y de revés Profe ¿Por qué dejó tarea? La feria Uriel 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 para quejándose De la tarea Nomás ¿No? Y ahorita Ahorita voy a Ahorita voy a revisar Todita las tareas Ay pobre que me debas Uno Uriel Pobre que me debas No sí Profe Le debo las tareas De lunes Porque no Ojalá que sea Solamente las de lunes Porque Porque profe Es que yo no sabía Que usted iba a dejar Tarea porque era Fariado Y yo lo dije Que para Para no atrasarnos Y no hacer clase Y no hacer clase Ya Para no recuperar Esa clase Yo dije Y no hacer doble clase Un día Mejor lo grabo Y ustedes Solamente lo Mira Yo lo dije Profe Lo hice Si se lo mandé Ya Ok Bien muchachos Nos vemos el día de mañana Ah Mañana a cuatro de la tarde Muchachos Y por favor Mañana Es ensayo Ya Mañana no Entro a tutoría La tutoría Es ensayo Ok Profesor ¿Por qué no van? Porque sigue enferma Ay sí Profe Ah ya Les iba a comentar Son tres ganadores Ok Acuérdense de los videos Por favor Compartan los videos Mira que estamos por ahí Estamos por ahí Si no Si no han visto la página Del Del colegio Ya Hay un video Hay un video De cada aula No Es que Ahora si estamos en el Facebook Es primero Segundo Tercero Ok Por decir Si pasaron a la final Camila Este Diego Este Diego Y Seclen Ya Nosotros estamos compitiendo Con los tres videos Del tercer año Ok Y hay un video De tercer año Que nos está ganando Por un like Ok Tiene 123 Creo Y Camila Creo que Tiene 122 Seclen Está en 93 Y Diego Antes yo estaba en 80 Ahora está Después bajé Después subí Y Diego Y Diego está No me acuerdo el número Pero Diego Necesita Necesita hacer más like Ok Traten de compartir Ese video Traten de compartir Y colócale No Y colócale ahí Que tienen que entrar A la página del colegio A darle al mismo video Porque si tú lo compartes Ya Y tú Y el video Le das like Lo que has compartido No se suma al de nosotros Tiene que entrar al video Que ha subido el colegio Eso yo también decía ¿Por qué no se suman los likes? No se suman los likes Tiene que entrar al mismo video Del colegio Y darle ahí el like ¿Sabes lo que voy a hacer, profe? Cuando suba mi video Voy a hacer suborno Profe A mí me dicen Hay un problema Con esta fórmula Te sale error, Seclen Ok Bien Vemos Vemos entonces Seclen Profe De nuestra aula Solo mandaron tres No, ha habido más Solamente que yo he calificado Acuérdate Bien, muchachos Eh Así que Vamos a ver